Me llaman yo mi ventura, nacido y criado en Quisqueña, que para mi es la más bella tierra, que ha dado natura. Tradición, su cultura, es la de los santillanos, soy latinoamericano, y llevo dentro el orgullo, que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena, que el cielo nos piso dar, y se puede disfrutar, porque aquí siempre es verano, y adorar como cristianos, yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. Un pueblo trabajador, es el que hay en mi tierra, que no le gusta la guerra, si no les pionan su honor, es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano, con amistad y honradez. Y si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano, árboles hay por doquiera, con sus frutas bien sabrosas, y en mi tierra prodigiosa, los copos y las palmeras, que forman largas ciberas, refrescan al aldeano, y la loma como el llano, la convicción me la da, si vuelvo del más allá, vuelvo a ser dominicano. ¡Viva!